¡Hola a todos! Hoy voy a poner voz A mi primer ASMR Hoy voy a estar haciendo ASMR Con los distintos torrones Que he podido encontrar en Mercadona Además de estos He comprado también Estos dos Que son Para enviarlos A una amiga Que está viviendo en Francia Pero es argentina La mayoría de ellos Ya los he podido Probar Otros años Pero hay otros Que no había probado aún Como por ejemplo Este De chocolate y almendras O este De chocolate blanco Crujiente Son todos Productos Que he encontrado en Mercadona De la marca Hacendado Y están fabricados Aquí en España Concretamente En Gijona Alicante Alicante A continuación Haré ASMR Con cada uno De ellos Empezamos Con este Turrón De chocolate Y cacahuetes Fritos Con miel La verdad Es que Es mi favorito Me encanta Me encanta Aquí podéis ver Los cacahuetes Fritos Con miel Lo único Que no me gusta De este envoltorio Es que Las letras Sobresalen Sobresalen De esta De la conferencia Que hay aquí A diferencia De los demás Como por ejemplo Este Donde las letras Están Centradas O este Donde también Las letras Están Centradas O incluso Este también Están Están Gracias por ver el video Todavía no tengo un micrófono, por lo que es muy posible que no se me escuche bien. Pido disculpas. Trataré de comprar uno pronto. Entended que todavía estoy empezando y soy muy novato aún. Cualquier sugerencia o consejo podéis dejarlo en los comentarios. Ahora vamos con este turrón de chocolate y almendras. Este todavía no lo he probado. En el envuatorio podemos observar que trae bastantes, bastantes, bastantes almendras. Es algo que sí he podido comprobar con el turrón de almendras, perdón, de cacahuetes y chocolate. Viene bastante cargado. El chocolate de todos los turrones es el mismo. Es chocolate de Gijona y está buenísimo. Como os digo, este todavía no lo he podido probar este año, pero he comprado dos. Uno para enviar a mi amiga y otra para mí. Ahora vamos con este turrón de chocolate blanco crujiente. Tiene como un arrolito inflado por dentro, lo que hace que esté muy crujiente. Este también está muy bueno, aunque no ha probado todavía el de chocolate blanco. Imagino que será igual al de chocolate negro que sí he podido probar. Para los que no seáis de España, el turrón es algo muy típico de las fiestas navideñas. Se consume muy habitualmente en las casas, normalmente después del postre o también en las cenas familiares típicas navideñas. Los tres turrones que os he enseñado anteriormente son todos sin gluten, aunque sí contienen lactosa. A diferencia del siguiente que vamos a ver, que es sin gluten y también sin lactosa. Como ingredientes tenemos, no sé si lo podéis observar, azúcar, manteca de cacao, cereales crujientes, aceite de girasol y leche en polvo. No recuerdo el precio de todos, pero rondaban en torno a los dos euros más o menos. Ahora vamos con el turrón blando, también lo he probado otros años y obviamente está buenísimo. Como os comentaba antes, este es sin gluten, pero también sin lactosa. Es un turrón blando de verdad, no hay otros que te venden como blandos y están muy duros. Como recomendación, el fabricante nos aconseja conservar en un lugar seco, fresco y alejado. Obviamente, todos estos productos no se pueden comer en grandes cantidades porque contienen mucho azúcar y muchas calorías. Pero a todos se nos apetece después de almorzar un torcito de turrón, sobre todo en estas fechas. Ahora, os traigo el turrón duro. Es el único que tienen dos tabletas finitas dentro de esta caja. Que como podemos observar, es un poco más gruesa que los demás. También lo he probado otros años. Digamos que es el más tradicional de todos. Y como podemos observar, contiene muchísimas almendras. Muchísimas, muchísimas. Concretamente, tiene un 63% de almendras y un 18% de miel. Y como todos los anteriores, están fabricados en Gijona, en Alicante, aquí en España. ¡Gracias! 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 Ahora, por último. Traigo el de chocolate crujiente. Este es de chocolate negro. A diferencia del anterior que vimos que era de chocolate blanco. El anterior no lo había probado. Este sí. Y la única diferencia es el chocolate, puesto que el interior es exactamente el mismo Es como de arrolito inflado, y está muy bueno Una vez más, este es solo sin gluten, pero no es apto para los intolerantes a la lactosa Todos estos turrones, lo podemos encontrar ya en Mercadona Porque ya estamos acercando las fechas navideñas Y en cuanto los vi, pensé que tenía que hacer un video sobre ellos Y hasta aquí el video de hoy, es mi primera ASMR con voz y sin micrófono Por lo que os vuelvo a pedir perdón, por si no se escucha del todo bien Espero que vayáis entrando en el ambiente navideño como yo lo acabo de hacer Un saludo y nos vemos en la próxima